Para la cooperativa Las Melisas significa el apoyo, la grandeza, seguir trabajando fuerte. Es un proceso de la mujer rural, es un proceso para demostrar en todo Támesis que los procesos que inician con fuerza, con voluntad, pueden salir adelante y dar ejemplo para la mujer rural. La creación de una cooperativa con mujer rural de la vereda San Isidro, la cual el día de hoy logramos ya su consolidación y su creación formal como entidad legal. La cooperativa multiactiva de mujeres emprendedoras y líderes de San Isidro con Melisas, entidad solidaria dedicada a la producción de productos alimenticios y a la producción de productos agropecuarios. Iniciamos con ollas prestadas, iniciamos moliendo como se molía antiguamente, dando manivela, un ratico una, un ratico la otra. Hoy nosotros tenemos un equipo grande de trabajo, tenemos todo lo necesario. Hoy San Isidro está de fiesta, las mujeres, las melisas de San Isidro de fiesta. El gobierno municipal celebra, se suma a esta gran celebración, un gran desfile. Las mujeres tienen capacidad de asombro, las mujeres celebramos. Qué gran fiesta se vivió, maravillosa en la vereda San Isidro. Aplaudo toda esta gran iniciativa que estas mujeres valientes tienen para poder hacer que sus sueños y sus realidades cada vez estén mucho más cerca. Un grupo que desde el primer día se comprometió con el objetivo y miren, hoy es el resultado. Entonces, no son más palabras sino que felicitarlas, darles ese mérito de que cuando uno trabaja y se esfuerza, logra resultados. En la presente queremos agradecerle al señor Javier Martínez, a organizaciones solidarias, a Sodamas, a la señora Catalina Bustamante, al igual que a la señora Susana Zuluaga, por su apoyo y acompañamiento en todo este proceso que tanto nos ha enseñado, al trabajo en equipo, a ser disciplinadas, al crecimiento personal, a ser solidarias, entre muchas otras cosas buenas. Nosotros sabemos el compromiso del señor alcalde, que sigue de aquí para adelante, viendo que ustedes son personas que siguen funcionando como se está haciendo. Entonces, aquí van a ver mucho más fuera de a Sodamas, van a venir otras instituciones con ganas de apoyarlas. ¿Quién es el beneficio para ustedes? Yo no. Damesis, territorio de esperanza.